¿Qué tal estáis, faneguillas? Aquí os traigo Verdun. Muchas veces me pregunto por qué ha sido tan maltratada la Primera Guerra Mundial, en lo que videojuego se refiere. Y pienso que fue por la misma naturaleza del conflicto. No es de extrañar que haya pocos juegos de esta guerra, dado que la guerra de trinchera era estática y por lo tanto aburrida y absurda para un shooter. Básicamente en este juego tenemos que campear, 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 y dejar que nos mate la artillería, los morteros o el gas si no nos ponemos la máscara pronto. Y una vez termina el ataque enemigo, entonces tenemos que tomar posiciones y volver a campear. Todo esto mientras el enemigo campea desde su trinchera. Eso sí, el nivel de realismo no puede ir más allá. No es táctico, no es divertido, no tiene estrategia. Es como la Primera Guerra Mundial, correr para ser masacrado por camperos y campear para masacrar a los que vienen de frente donde una bala es una muerte. Y es que el juego es así, porque la Primera Guerra Mundial es así. Se trata de aguantar en tu trinchera. Y el enemigo igual. Así que has realmente aburrido si te gusta la acción, de verdad. Moverte, tratar de estrategias, combates urbanos... Aquí solo hay camping de trincheras y cráteres de bombas. Aún así, si eres fan de la Primera Guerra Mundial, este juego te encantará. Hay tres modos de juego. Aunque el modo estrella, frente de batalla, consiste en formar parte de una escuadra. Donde en ella cada miembro ejecutará un rol. Tirador, fusilero, zapador, granadero, ametralladora... Este juego recrea enormemente bien el conflicto y la ambientación es más que convincente. El rigor histórico es bastante alto. En lo que uniformes y armas se refiere. La música acompaña bastante y el sonido es realista. Incluso otro detalle que ha de agradecer es que la interfaz estaba completamente en español. Es cierto que Verdun no inventa nada nuevo. Pero de luego es el primer juego que recrea con éxito la Primera Guerra Mundial a esta escala. Y te permite ser un soldado más, en este frente infernal. Donde se luchaba palmo a palmo y cada metro costaba sangre, sudor y lágrimas. Me despido ya, amigos. No sin antes hacer referencia a Verdun, batalla que da nombre a este videojuego. La cual fue una catombe que acabó con la vida de un cuarto de millón de soldados y que salgó durante meses. En ellas se enfrentaron los ejércitos francés y alemán entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916, en los alrededores de Verdun, en el nordeste de Francia. En el terreno donde se llevaron a cabo los enfrentamientos, se construyó un monumento donde reposan mezclados los restos de miles de soldados de los dos países que no pudieron ser identificados. Y recordar, amigos, al que él, que olvida su historia, está condenado a repetirla. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!